A todos los amigos, incluso a todos los amigos a los que queremos y que vayan conociendo más de la comunidad. Imagínense, si llevamos 21, dicen que 21 personajes maravillosos han aparecido. La próxima semana vamos a tener una Hayel de Israel, que es una muchacha de aquí de San Diego, que nos hizo el favor de aceptar la entrevista a horas inusuales en Israel, pero que esté encantada de comentarlo con ustedes. Y finalmente, bueno, pues si tienen preguntas, háganlas por favor, pásenlas y con gusto se la vamos a ver Isaac. Muy bien, entonces, ya estamos listos, nada más. Bueno, hola amigos, tenemos a Isaac, que nos va a hacer el favor de leer su biografía para que todos ustedes conozcan lo que hay detrás de la fachada de Isaac. Hola, buenas tardes, Isaac. Me permito leer tu biografía. Isaac Eisen-Wachsfeld nació en México, fue parte de Anohar Accioní desde su infancia hasta su juventud, desempeñando diversos programas educativos y en especial de difusión. Trabajó en periódicos nacionales durante la cobertura del temblor de México. Integrante de la Mesa Directiva de la Comunidad Ashkenazi en México e igualmente de la Juventud Maguendadí. Activó en los comités de seguridad de la comunidad. Participó en la organización y difusión de la primera marcha de la vida de México. Integrante del comité organizador y responsable de difusión de las primeras ediciones del Festival Internacional de Cine Judío en México. Fue y sigue siendo colaborador del Comité de Comunicación del Colegio Israelita de México, ORT. Colaborador por más de 10 años del programa de radio La Hora Judía. Responsable de comunicación y fotografía de varios representativos mexicanos en Juegos Macabeos, Panamericanos y Mundiales. Participa con las comunidades judías de diferentes lugares de la República Mexicana. Dirige la empresa Más Ideas. Responsable de desarrollar marketing, comunicación, publicidad, diseño e impresión a múltiples compañías. Representante para México de WebStation One, que desarrolla diferentes medios de comunicación, así como estrategias de marketing, de contenidos y generación de plataformas únicas de multisitios comerciales. Actualmente es director para México de importantes medios, como mencionamos algunos. DiarioJudíoMéxico.com, Cristianotas.com, Pastores Unidos por Israel, representante y colaborador también de porisrael.org, AJN Noticias, encargado de la emisión Radio Jai México y en alguna época de Radio Sephará. Trabaja también como conductor de diferentes espacios de comunicación en ASTL, Somos Live, Mundo Ejecutivo, Mundo Ejecutivo TV, entre otros. Además de ser hijo, hermano, esposo y padre, amante de la fotografía y futsalista de corazón. Bienvenido. Y ahora abuelo. Ahora abuelo. Y ahora abuelo, exacto. Zeide, para que quede muy claro para todo mundo. Cuéntanos, empieza a contarnos cómo llega tu familia a México, cómo es que, dónde naces, cuéntanos un poquito de tu vida. A ver, mi papá llegó de Polonia, mi mamá llegó de Francia, todo el mundo conoce, bueno, mi papá fue un gran ajedrecista en México, muy conocido acá. Mi mamá, pues todo el mundo conoce a la Lerge Maya, o sea, hablar de ella, podríamos hablar, no uno, sino siete programas enteritos, ¿sí? Llegan a México, cada uno con sus abuelos, se conocen acá, se casan, tienen a mi hermano, el cual, como siempre dije, tuvieron a mi hermano, luego tienen a mi hermana, esperaron seis años, que diga nueve años, a mejorar la raza, practicaron mucho, hasta que le salió algo ya mejor, ¿no? Entonces, de ahí vengo yo, principalmente, ¿no? Mi mamá trabajó eternamente en las escuelas, yo iris, fue bondistas, y pues con muchas anécdotas y experiencias que fui aprendiendo de ambos, realmente, tanto de mi papá como de mi mamá, ¿no? ¿No? ¿Sí? Más o menos por ahí del noventa, ¿sí? Me caso, y ahora tengo tres hijos, uno en Israel, ¿sí? Una y dos aquí en México, ¿no? Aunque la chiquita parece que está más en Israel que aquí, pero es aquí también acá, ¿no? Bueno, chiquita de diecinueve años. Muy bien, ¿el que vive en Israel, qué hace? El que vive en Israel, pues trabaja en Israel, trabaja en una empresa ahí de asesorías para gente que quiera hacer emigración a Estados Unidos, entonces, desde allá trabajan con todo eso, es administrador público, vende algunas cosas, ¿sí? Cuida a hijo recién, trata de dormir en sus momentos, porque ahora ya nada más tiene cinco meses el bebé, entonces, todos los que se acuerden de esas épocas, lo que menos haces es dormir, entonces, cuando puedes duerme, ¿no? ¿Sí? Está casado con una chica maravillosa, ¿sí? A todo dar, y pues entre los dos ahí la llevan, y ahí están tratando de llevarla en Israel, en un Israel bastante confuso, conflictivo, ¿sí? Pero al mismo tiempo inspiracional y todo eso, ¿no? Tú eres heredero de una larga tradición de periódicos judíos en México, Derbeck, prensa israelita, este, una serie de, el Munch, una serie de periódicos interesantes, ¿por qué los judíos les da por meterse en informar y en la prensa? Bueno, la realidad es que eso se lo tendrías que preguntar, o sea, todo es herencia, yo la, yo la capté, ahora sí, no hay de otra, y la aprendí, y me inspiré en mi hermano, en Daniel, ¿sí? Déjame decirte que Daniel además tuvo el primer libro de la prensa judía en México, ¿sí? O sea, hay un libro que es la prensa judía, que fue la primera, fue su tesis de universidad, y llevó varios premios y todo, lo sacaron, lo imprimió en editorial y se acabó, o sea, a ese grado llegó la prensa judía en México, la comunidad siempre fue, ahora, ¿por qué? Te voy a dar mi punto de vista, digo, otro que he aprendido, siempre estamos del lado que queremos aprender, siempre, alguna vez alguien me dijo, ve, tú puedes tener fábricas, negocios y todo, pero como la gente de la comunidad judía en el mundo estaba acostumbrada a que lo corrieran, lo único que te podías llevar era tu cerebro, y es lo único que tenías que ir capacitando, y por la parte religiosa, ¿sí? Pues está siempre ese chiste de la jebrutá, de estudiar, de aprender, pero no nomás es el estudio, no es el maestro enseñándote, sino es la discusión constante, entonces, el pueblo judío siempre ha impreso libros, siempre ha tenido materia, siempre ha tenido esa parte de leer, de aprender, de capacitarse, de tener algo diferente en eso, ¿no? No digo que seamos los únicos, pero como que es una constante dentro del pueblo judío ese de estarse cuestionando, porque además tú lo sabes, Pepe, donde hay tres judíos, hay siete opiniones, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, las tres de cada uno de ellos, las otras tres que tiene cada uno de ellos, y alguna más, porque alguno más va a tener otra opinión más, con tal de llevar la contraria siempre, ¿no? Ok, vamos a pedir a Rebe que te haga una pregunta. Yo te quiero preguntar, Isaac, ¿qué influencia tuvo en ti tu mamá? Siendo una mujer tan famosa, ¿cómo sientes tú esa influencia? Ve, yo te voy a ser sincero. Si llegaba a jugar ajedrez, era el hijo de Gil Aysen, o sea, no había de otra. Y si llegaba a muchas cosas, eso era el hijo de Gil Aysen. Si estaba en los medios de comunicación, o hacía cualquier cosa, era el hermano de Daniel, ¿no? Si estaba socialmente, era el hermano de Diana, ¿sí? Pero no había nadie, nadie que no conociera la ley del Kemaya. O sea, pero además tenía un carácter duro, imponía, al mismo tiempo daba, entonces fue una influencia tremenda. Así como mi hermano, que ahí está, mi mamá fue, todo el tiempo era estar presente en todo, porque además todo el mundo llegaba y te decía, desde los que querían que les pasaras los exámenes, no entiendo quién quería que les pasara un examen de irish, o de geschichte, o sea, historia judía de irish, no entiendo, pero hasta eso nos pedían a ver si me lo volaba de su... Su escritorio. De su escritorio, ¿sí? Hasta que me decían que hablara bien por ellos, ¿sí? Pero era interesantísimo porque todos la conocían, había anécdotas, historias, pero además mi mamá fue de la que empezó con mi hermano el programa de la hora judía, o sea, no nada más como maestra, como comunicadora, como conocedora del holocausto, y me formó totalmente toda esa parte, y fue la que además siempre te cuestionaba, o sea, no era, es esto porque es esto, no, no, ¿por qué tenías que ser así, no? Y creo que de ahí, tanto Daniel como yo, bueno, Daniel todavía es más rebelde, y Daniel todo te discute también, yo un poquito menos, pero solo a Daniel le discuto todo. Muy bien, yo tuve suerte de conocerlos a todos ustedes, ¿cómo es el, en qué se diferencia el México de la NOAR, de la, de la, de la iris, del separadí, al México actual, de la comunidad? A ver, voy a hablar de tres Méxicos, Pepe, uno es el que éramos, cuando éramos jóvenes nosotros, otro es el que es, hasta hace del, antes del 7 de octubre, y el, a partir del 7 de octubre. Ok. Que también cambió, ¿no? El México, o sea, nosotros éramos, en las NUOT, éramos, había, y un poquito de idealismo, antes había más, muy sionistas, pero ibas, y el tiempo era, podías salir, te ibas de Majané, al campo que encontraras, a medio camino, te metías, ponías tus casas de campaña acá, así, todo eso, ¿sí? Y era una educación diferente, tú ves que a cada uno de los que entrevistamos acá, siempre les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre sus tiempos, y el tiempo actual de educación, ¿no? Yo creo que, fue cambiando, ojo, mis hijos están en la NOAR, desde siempre, sí, estuvieron en un colegio judío, todo, pero era un poco diferente, sí es diferente, lo que nosotros veíamos, como nosotros lo sentíamos, a como, a como estaba actual, bueno, como estaba antes del 7 de octubre, con algunas diferencias, para nosotros la NOAR, en un momento dado, era nuestra vida total, o sea, las actividades eran el sábado, y el viernes, pero íbamos el lunes, el martes, el miércoles, pasábamos por la casa, y todos vivíamos ahí, íbamos todos los días, hoy, o hasta hace poco, para los papás era, ay, ya tengo que hacer con ellos el sábado, o los llevo, y está padre, y que tomen un poquito, pero, era el sábado, a nadie se le ocurría, que podría haber algo entre semana, o algo así, ¿no? nosotros no había quien pensara, que ibas a ir a un majané, y no te quedara los 7 días, hoy son 5, y varios papás, vienen por ellos, a la mitad del majané, porque hay vacaciones, digo, son situaciones que van cambiando, antes jugabas en la Noir, porque no tenías otro lugar, todos vivíamos en casas, en departamentos, y no había salones de fiestas, en los edificios, hoy te reúnes en el salón de fiestas, te reúnes en la casa, nosotros vivíamos ahí, y era un poco un sentimiento diferente, pero ojo, el sentimiento de la Noir, hoy, seguimos siendo, tenemos nuestro chat de amigos de la Noir Accioní, con generaciones, desde un Pepe Maya, que te acuerdas de él, hasta mi hijo, o sea, te estoy hablando, alguien de 70 años, con alguien de 26, ¿no? y todos somos Caberima Noir Accioní, o sea, no es esto, y seguimos, y todo, y seguimos siendo los líderes en la comunidad, y eso sigue siendo, no yo, otros, ¿sí? Son líderes que surgen de las Noir, y lo seguimos contemplando, y sigue sintiendo esa separación, ¿no? Hoy es un poco diferente, o sea, antes del 7 de octubre era un poco diferente, y el 7 de octubre, surgió otra vez un espíritu de que, estos jóvenes de Noir, tienen algo más que dar, ¿no? Algo más que aportar, no fue casualidad, que Rolo, que lo tuvimos hace poco acá, gente de Israel, se los llevaran, a un viaje a Israel, luego, luego, después del 7 de octubre, y escogieran a jóvenes de las Noir, porque otra vez, los jóvenes de las Noir, son parte fundamental, de lo que va a ser el liderazgo, y lo que es, y lo que es el activismo comunitario, Pepe. Muy bien, Rebe. Yo te quería preguntar, tu periódico se llama Diario Judío, a partir del 7 de octubre, ¿has sentido alguna diferencia relacionada con antisemites? ¿Algún ataque? Platícanos un poquito de eso. Muy bien. Todo el mundo pensaría que somos sujetos a ataques constantes. Nos han tratado de hackear, eso sí, nos han puesto algunos, o sea, de repente hay insultos, ¿sí? De algún tipo, te ponen, pero la realidad es de que, y seguramente va a haber gente que me oiga, que me va a decir, ¿estás loco? No lo digas, no digas así, la realidad es que en México, por lo menos, vivimos con una gente que nos quiere, ¿sí? Si tú buscas, y yo daba una conferencia, y yo he dado una conferencia de varios lados, de si nos odian o nos quieren en las redes, y normalmente, ¿sí? Es más normal que la gente nos quiere en las redes sociales. O sea, tú ves un ataque antisemita, y ves que les contestan, 300 personas les contestan a favor del mundo judío. ¿Ha cambiado en qué tenemos que informar? Tuvimos hace poco, íbamos a tener un seminario de holocausto, junto con una organización, con un grupo que nosotros también trabajamos, que se llama The Voice of the Silence, que trabaja para difundir el holocausto, gente no judía, íbamos a tenerlo en una universidad aquí del Estado de México, y lo acabaron cancelando, pero el principal motivo, fue que apareció un artículo donde nos mencionaban a nosotros, en especial a mí, como los principales promotores de genocidio, de ataque, ojo, era un cuate de uno, pero la universidad dijo, no, no, yo no me meto, canceló todo eso, lo hicimos en línea, y fue un éxito rotundo, más de 300 personas en cada plática, todo hecho, o sea, a lo que voy es, sí un poco, pero no exageradamente, no estamos en ese sentido, de que China, estamos que está, no, seguimos, seguimos actuando, la gente le agrada, nos gusta, nos busca, con tal de saber más, y creemos que somos una fuente de información, de decirle a la gente, lo que realmente está pasando en Israel, el no ocultarlo, el que la gente esté enterada, porque desafortunadamente, los medios de comunicación, manejados, financiados, o que poco les importa, les gusta más el sensacionalismo árabe, el sensacionalismo de jamás, suena más emocionante, la verdad, suena más emocionante, el número que ellos manejan de muertos, el cual es imposible, y no es, que decir, rescatamos un rehén, no suena emocionante, que suena más emocionante, entonces, tenemos que hacer nuestra labor, de difundir, la realidad, lo bueno que tiene, las relaciones México-Israel, que son muy buenas, y eso nos ha traído, a mucha gente que nos quiere, de todo, y que normalmente está más a favor, y los comentarios son, más positivos que negativos, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, gracias. Oye, este, y, hoy día, en la economía de la comunidad, alguien me decía, que la cantidad de religiosos, está pesando tanto, que empieza, a equilibrar, o a, o a producir, una comunidad menos, menos afluente, ¿tú qué opinas? Ufa, o sea, damos una impresión, lo que pasa es que vivimos, en un status, Pepe, vivimos en una influencia, vivimos en un, en una pantalla, o sea, hay gente, con mucho dinero, y hay gente que no tiene, para comer en la comunidad judía, lógico, la situación ha ido empeorando, la pandemia, también le provocó, que mucha gente, se quedara sin trabajo, cerraron negocios, ¿sí? Pero tienes gente, con mucho poder, y afortunadamente, la comunidad judía de México, no quiero decir, que estamos hiper unidos, pero trabaja unida, trata de ayudar, hay más de 100 organizaciones, comunitarias de ayuda, ¿sí? De diferentes, hacia, no nada más todo hacia la comunidad, sino hacia dentro, hacia la comunidad y hacia afuera, hace mucho hacia afuera de la comunidad, y siempre aparece, y tratan de ayudarte, entonces, sí, hay gente que ayuda, de alguna manera, hay gente, se acaba de crear un servicio, de tipo taxis, para esto, ya había otro antes, pero se busca tratar de ayudarlo, pero sí, sí hay gente que se ha quedado, las becas en las escuelas, cada vez son más altas, o sea, son más necesarias, y cada vez se requiere más, de personas que donen, y ayuden, y no nada más es por el concepto religioso, que sí, se ha aumentado la comunidad religiosa, ortodoxa, pero por el simple hecho, de que normalmente tienen más hijos, es como decir, hace años, cuando yo empecé en todo esto, la comunidad más grande, era el Ashkenazi, pero hoy el promedio, de niños del Ashkenazi, puede no llegar a dos hijos, por familia, es abajo de dos hijos, y va a ser muy raro, que una comunidad sefaradí, Kalevi o Shami, porque además ya sabes, que aquí tenemos muchas divisiones en eso, normalmente el promedio, va a estar arriba de los dos, o de los tres, digo, ya no los siete, ocho, que tenían sus abuelos, ¿no? Entonces, lógicamente, pues el número, también va jalando, ¿no? Muy bien, Rebe. Sí, ¿cómo ves, las divisiones, que estás mencionando ahorita, de las comunidades, en un antes, y en un ahora? Hoy, ahora, y dentro de muy poco, yo espero que seamos, los judíos mexicanos, los judíos de México, ¿sí? Realmente, cada vez, o sea, mi matrimonio, podríamos decir que es mixto, ¿sí? Y aunque a muchos le dijeron, ¿te vas a casar con el Yiddish? Pues sí, mis papás, era otra época, en la que te decían, guau, mi hermano, cuando se casó con Linda, que en paz descanse, pues recibió muchas críticas, yo tenía amigos que, que estudiaban en la cefradita, y te decían, es que no puede ser, es un matrimonio mixto, porque ella es jalebi, era shami, él es Yiddish, era otra diferencia, y era más marcado. Hoy, mi hija se lleva, ¿sí? Ella sale hoy con un jalebi, ¿sí? Mi hija, mi hijo salió con una shami, o sea, ya no hay el, voy a salir, ya no se preocupan en, hay otras preocupaciones, en ese sentido, pero yo creo que es mucho menos, el que la gente se esté preocupando, ojo, las comunidades siguen separadas, en muchos sentidos, pero principalmente, cuestión religiosa, cuestión educativa, y algunas, pero cuando se trata de trabajar en conjunto, nadie se fija si hay, si eres Yiddish, Shefaradí, Ashkenazí, en ese sentido, ¿no? Ya eso ya, yo creo que pasó, a otra época, y a otro sentido, ¿no? Sí, yo creo que es muy valioso romper esa barrera, que no exista, tú sabes que hemos hablado mucho de eso, en cuanto a las experiencias de San Diego, que no hay, no hay, muchas agarrías que nacen, pues primero, porque no habíamos, no éramos suficientes, y ahora porque ya nos acostumbramos, Rebe, cuéntales. Sí, yo creo que el origen de todo esto fue el maravilloso Ken, que crearon tu señora y tú, que ahora es algo excepcional, estamos todos unidos, hay actividades para los bebés, niños, madrigim, jadrigim, adultos, adultos mayores, y tenemos una casa llena de amalgama, es como, como una ensalada con un delicioso aderezo. Déjame decirte algo, Rebe, en alguna época de mi vida, suena el teléfono en México, estaba yo en la Tnoá, y nos dicen, oye, necesitamos cuatro o cinco personas que se vengan de Madrigima, San Diego a Tijuana. Mi hermana ya vivía por allá, vivía en Los Ángeles, creo, dije, bueno, nos fuimos, si no me equivoco, muy Volkovich, Pepe, 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 Besudo, que ahí anda, sí, todavía por allá, y yo, sí, y nos fuimos, eso, pero además nuestro primer shock fue que llegábamos un sábado, un viernes, algo así, sí, el sábado teníamos la reunión con el rabino, sí, en donde, en Dennis de Bonita, o déjelo, tú, a ver, espérame, el rabino, Dennis Bonita, venimos, o sea, en sábado, llega en su, o sea, todo eso, y nos encargamos del campo, sí, déjame decirte que hubo una niña latosísima, había una Guaquil, sí, y había otra niña no latosa, y eso que era de nuestra edad más o menos, un poco más chica, sí, sí, y había sus papás que eran extraordinarios, que nos recibieron en su casa, etcétera, sí, yo me quedé en casa de los Resnik, sí, con ellos, sí, alguien más se quedó en otra casa, este, pero esa chica que te estoy diciendo se llama Jalle Galicot, sí, y sus papás nos dijeron, todo lo que tengas que ver, lo tienes que hacer con Pepe, sí, y con Janche, y si quieres hacer algo que realmente funcione, y algo que quieras, tú dile a Janche, sí, y todavía me acuerdo que todos los chavitos, entre ellos empezaron con Jalle, empezaron a decirnos a dónde había una salida y no sé qué, y se nos ocurrió a nosotros la brillante idea de alguien, decía, oye, nosotros veníamos, yo quería conocer Magic Mountain, oye, pero Magic Mountain de San Diego no está a la vuelta, ¿no? Sí, bueno, yo fui a hablar con Janche, o sea, a la que convencimos fue a Janche, y Janche dijo, Janche dio la orden, ¿sí? Para que sí fuéramos a Magic Mountain a conocer, y creo que fue Jalle justo la que se trajo, además, un león de, o sea, tamaño monstruo, con la chica hasta Guaquil, con todo, pero fue una de mis experiencias de Madrid, en una época en que nos acostumbraba, el Ken estaba en Tijuana, Un momento especial de la comunidad ha sido la avenida de Madrid, de México, fíjate que la comunidad, obviamente, vivió en San Diego, tiene tendencia, pues, a que se vuelva americana, y que hablen todos en inglés, pues, una de las razones por las que todavía todo el tiempo se habla español, en el Ken es la avenida de Madrid, que nos envían de la NOA, o de alguna NOA en México, y su hija también, Rebe, cuéntanos. Ahorita, por ejemplo, estamos recibiendo de México, a, a un chico nuevo que se acaba de presentar, que, yo creo que va a ser un excelente trabajo, eh, tenemos una directora del Ken, magnífica, es una maquinaria, que funciona, la dejaron muy bien aceitada, los señores de Alicot, y funciona sola, de verdad, y sí, estamos muy orgullosos de nuestro Ken. Hay, lo que pasa es que las siguientes generaciones compraron la idea, y las siguientes compraron la idea, y pues ya hoy día, sinceramente, un Ken que tiene, por los 50, 60 años que tenemos, pues, tiene tres generaciones de dirigentes, por eso es este evento, por eso, tenemos esta reunión, para que te conozcan, Isaac, para que conozcan, a toda la gente, desde luego, la conoce todo el mundo, pero, que toda la gente nos identifique, y vea, conoce a tu comunidad, conoce, quiénes son, quiénes la fundaron, tenemos una playa de personajes, doctores, ingenieros, y hombres de negocio, de gran altura, y de gran calidad, y entonces estamos, pues, este, estamos intentando, unirnos, es un esfuerzo, no es el esfuerzo total, es un esfuerzo pequeño, pero cuéntame una cosa, cuál es la noticia, que tú has dado, en tu vida más importante, Ufa, hay muchas, hay muchas, el nacimiento de mi nieto, y de mis hijos, pero, o sea, empezando por ahí, y mi boda, si no me va a regañar, no, pero hay muchas noticias, Pepe, cada uno en sus momentos, y sus cosas, o sea, hay cosas buenas, hay cosas malas, me tocó estar en el, el terremoto, sí, acá, este, bueno, ya en los dos, y en los dos, estar metido, hasta adentro en el terremoto, agarrar una ambulancia, meterme en sentido contrario, en reforma, ojo, y cuando digo agarrar una ambulancia, me refiero a yo robarme una ambulancia, e irme a rescatar a personas de la comunidad, al centro, Pepe, y al estar en eso, y sacar unas fotos, que después aparecieron, yo trabajaba en ese entonces, en el, en el novedades, y en el news, sí, y mis fotos, yo llegué, buen chavo, que no tenía la menor idea, llegué, dejé mi rollo de fotografía, se la dejé a mi editor, y adivina, las fotos aparecieron con su nombre, pero bueno, claro, digo, sé que eran mis fotos, porque pues me acuerdo de la foto, pero aparecieron con su nombre, ni modo, fue mi buena lección, pero fue, esa fue de mis noticias, interesantes en eso, y de ahí han salido, todo tipo de noticias, porque nos ha tocado estar, y la noticia no nada más es, la noticia de lo que sucede al día, me tocó estar en una organización en Israel, que ayuda a mujeres embarazadas, que quieren abortar, a que no aborten, y quieran tener a sus hijos, pero al mismo tiempo, me toca estar en un museo, hablando del mundo judío, y al mismo tiempo, me toca estar en España, de repente, hablando del mundo judío, con alguien que, con un sirio, o sea, y dices, a ver, de qué se trata, ¿no? Entonces, cada noticia, me tocó estar en Bulgaria, para conmemorar, el aniversario de, que ellos no mandaron los judíos, pero te toca estar, y de repente estoy hablando, con uno de los sobrevivientes, de esa época, y tú dices, qué interesante, ¿no? Entonces, no hay una noticia así, creo que cada noticia es importante, y cada uno en su momento, tiene su valor, si comento el festival de danzas de la VIF, pues es muy padre, y tiene su valor para, cada uno, ¿sí? Entonces, yo creo que voy, digo, me encantaría narrar la noticia, aunque no tenga que ver del mundo judío, del campeonato de México, en un mundial, pero bueno, ¿sí? Pero también me tocó jugar futsal, y narrar al mismo tiempo, y me tocó irme a una macabeada, y estar dando todas las noticias, de lo que iba sucediendo, ¿sí? Y me tocó una niña de Guadalajara, también, que hoy es concertista, en los mejores lugares del mundo, y me tocó hacerle su primera entrevista, sentada en un piano, en la comunidad de Guadalajara, en un piano, así, y dame un concierto a mí solito, y grabarla, ¿sí? Y entrevistar a Yuval Harari, ¿sí? Un día que me hablan, me dicen, ¿quieres entrevistar a este cuate? Voy, ¿sabes hebreo? Un poco. ¿Inglés? Sí. Y me senté a entrevistar a Yuval Harari, iba a entrevistarlo a cinco minutos, estuvimos una hora hablando, ¿sí? Y fue increíble, y me tocó entrevistar al embajador de Palestina en México, Pepe, que eso fue bastante interesante, o sea, esas noticias que dices, porque, de repente, hace muchos años hacen un festival, de cine palestino, en la Cineteca Nacional, ¿no? ¿Adivina quién se va a meter ahí? Yo. Había que estar. Era el único judío, en medio de todos los periodistas, sentado hasta atrás, acaban, y todos los periodistas se acercan a mí, a preguntarme, a todo. Lo más curioso es que todas las producciones del cine palestino que se presentaron, todas fueron hechas con fondos del cine israelí, o sea, hay una, el Departamento de Cine de Cultura de Israel, destina un fondo, como en todos los países, todas eran hechas por ahí. Y acabando, me acerqué con el embajador de Palestina, y le dije, ¿le puedo hacer una entrevista? Me dijo, no, 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 sí, sí, dos minutos. Bueno, cerraron la Cineteca, y nosotros seguíamos ahí, después de dos horas de hablar con él, de entrevistar, de discutir, de todo, ¿sí? Para que después me hablara una hora más tarde, decirme, por favor, nada de lo que hablamos, lo publiques. Quiere decir que algo le dices decir, ¿no? Pero me sigue saludando, ¿sí? Sabe quién soy, no tenemos conflicto, o sea, y es como, es eso, pero me sentí a gusto de, y a lo mejor uno de los momentos más interesantes, cuando fue a la Feria Internacional del Libro en México, Pepe, vino Shimon Pérez, pero viene una nena cantidad de personalidades, y vino Ada Yonat, Ada Yonat, para los que no sepan, es Premio Nobel de Química, Israelí, y me dicen, ¿la quieres entrevistar? Sí, va a ser en la universidad, no hay problema. Se me acercaron como siete personas a decirme, no le preguntes de religión, no habla de religión, no habla de Dios, no quiere, y se enoja y se va. Está bien, le empiezo a entrevistar sobre química, ojo, yo soy ingeniero bioquímico, sabía de qué estoy hablando, le empiezo a entrevistar de química, de esto, le voy dando la vuelta, y de repente se voltea y me dice, ya sé a qué quieres llegar, me quieres preguntar de Dios, yo puse cara de, o sea, ya, muy bien, te voy a decir, porque además mi hija es bióloga, y se me entró toda una disertación sobre lo que es para ella Dios, ¿sí? Bien interesante, es la única entrevista que ha hecho sobre el caso, ¿no? ¿sí? Y de ahí, pasamos y nos fuimos a una comida, y de repente llega, estamos en la comida, yo decolado en la comida de periodista, de personalidades invitadas en Israel, de Israel y de México, con el director de la FIL, y con todo mundo, no de la FIL, sí, de la Feria Internacional del Libro de la FIL, y se voltea a Ada, con David Grossman, que no daba entrevistas a nadie, le dice, David, él te tiene que entrevistar, si no te entrevista él, no has vivido, y yo, ¿what? O sea, es de esas cosas. Fíjate que tuve, ahí coincidimos, porque yo traje a, a Tijuana Innovadora, traje a, a Jonathan, y la fui a ver a Israel también, a su oficina, en, en, en Israel, muy, muy preciosa, dama, que qué hermosura, muy bien, a ver, oye, ¿y quién es el que más grudo te ha caído de los entrevistados? No lo voy a balconear, sí, no quiso que lo entrevistara realmente, es un cuate que se dedica a hacer reír a niños, con una nariz muy grandota, y todo esto, vino a la ciudad de las ideas, y de plano no quiso que lo entrevistáramos, no quiso, y de todas maneras consiguió una entrevista por otro lado, no me cayó gordo, sencillamente no me dejó, y fue de los pocos que no me dejó, pero, Pepe, nadie te puede caer, o sea, están ahí, ya quisieron, te pueden contestar, te digo, ya entrevisté desde el embajador palestino, hasta a Shimon Pérez en algún momento, todos esos, hay que saberles sacar el jugo, aprender, yo creo que la clave no es entrevistarlos, Pepe, es aprender de ellos, que es lo que tú haces en este programa, y es lo que queremos, es aprender de cada uno de los que les entrevistas, siempre tienen algo que te pueden dejar. Tenemos gente maravillosa, pero Rebe les quiere preguntar algo importante, Rebe, cuéntales. A las personas que están. Ya tenemos algunos que quieren hablar, aquí tenemos preguntas, órale. No me han llegado preguntas en este momento. Ah, ok. No, pero, sabes que Pepe, ahorita que lo estoy pensando, hay un momento también bien interesante, que me tocó vivir y entrevistar, ¿sí? Te voy a decir, bueno, no entrevistar, cuando fue la pandemia, mi hijo se iba a ir de Alía, Pepe, este, y el 13 de marzo, él se iba el 18 de marzo, el 13 de marzo se cerró la frontera, y dijeron, no se puede, ¿sí? Y mi hijo dijo, bueno, no me voy, pero tuvo la oportunidad de irse a vivir un mes con su bobe, todo, y de repente, más o menos por estas fechas, y por eso me acordé, nos hablan y dicen, en dos semanas sale un viaje a Israel, a llevar a israelíes, a las Aksharot, ¿sí? Y a gente que se quiere ir de Alía, ¿sí? Sí. Organizado por Danny Liberant, o sea, me acuerdo, impresionante, pero fue un momento interesantísimo, porque era el primer vuelo que salía, yo creo que, por lo menos de México, el primer vuelo, se llamaba Baita, que salía con ese tipo de gente de México, no importando la pandemia, entonces fue muy interesante ver a la gente, al que se iba de Alía, al que se iba de Akshar, porque había muchos que se iban, o al israelí que iba de regreso, o sea, fue un viaje muy, muy sui generis que se logró con eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese fue, y hay gente personal, o sea, y hace rato que hablaban de ti, de tus aportaciones a esto, a Tijuana, déjame decirte, Rebe, que también en México ha dejado mucho su huella, porque él junto, y ahorita que hablé de Danny Liberant, gracias a ellos, la Nora Cioni tiene un Ken, mucho mejor, muy padre, dentro de unas instalaciones, pero fueron, cuando yo llegué y vi el donate, nadie me había dicho, yo llegué porque mis hijos me invitaron, y llego y veo el letrero, Galicot, y Liberant, dije, a todo dar, ¿no? O sea, conozco a los dos, es el típico de que te sientes a gusto, porque conoces a la gente, ¿no? Entonces. Gracias. Oye, Liberant, por cierto, que ha sido un ex originario, fue mi Jané, y es un ex ordinario líder, heroico, y ha estado en todos los lugares, un hombre inteligente, un hombre que, que confronta, y afronta, y lucha, y consigue crecer las cosas. Es un gran líder interno y externo de la comunidad, hacia el mundo y todo, entonces, es de esa gente que tienes, pero bueno, digo, también me tocó estar en la marcha de la vida, con Moshe Ponsky, ser de los primeros y fotografiar todo, en la marcha de la vida, me tocó estar, por eso, cuando me dices, ¿a quién has entrevistado y qué todo? Tuve tres años en un evento que se llamaba La Ciudad de las Ideas, que me divertí dos años, yo puse un stand, una de estas, a entrevistar a cada ponente que salía, cada uno que salía, y te estoy hablando premios Nobel, te estoy hablando de, de grandes personalidades que venían a este, ¿sí? Al Rabino, o sea, había de todo, me tocó entrevistar a una banda palestina, en un momento dado, que está, o sea, entonces, era bien interesante, gracias a eso, o sea, eso fue con Andrés Roemer, esos eventos, la verdad, eran impresionantes los ponentes que venían, y cada uno había, digo, me tocó entrevistar a un Juan Pazurita ahí, que es influencer youtuber, y que era increíble, que no lo demerito a él, es increíble, Juan Pazurita tiene su público, tiene esto, que estabas a un lado con un premio Nobel, y todo mundo, todos los chavitos querían, formados y parados y sentados, afuera del, del piso para entrevistar, para hablar, o ver, y sacarse una foto, incluyendo mis hijos, con eso, ¿no? Sí. Oye, yo no sabía, pero está aquí Dani Levant, y yo no sabía, Dani, fue sincero, no fue porque, me acabo de entrar, porque acaba de poner un mensaje ahí. Bueno, pero nos salió del alma, no sabíamos que estaba, Dani, me debes una, me debes una copotella de vino, este, Rebe, cuéntales, tus experiencias con Dani Levant, con algunos de sus personajes, que has tenido también contacto. Tuve, tuve unas experiencias extraordinarias con Dani, estuvimos varias veces en Israel juntos, tuve el honor de, de, estar con él, porque aprendí muchísimo de él, y no, me uno a las palabras que dijeron, es una persona, de la que se puede aprender muchísimo, él predica con el ejemplo, apoya, Zeroth, Zeroth ha sido una de sus causas, más loables, y él sabe que lo quiero, porque además, nuestras familias venían del mismo pueblo, y lo hemos platicado mucho, y, él sabe muy bien que lo admiro, y que lo quiero. Oye, ya que está Dani aquí, hay que decirlo, puedes admirar a Dani, pero admira a su esposa, Judith, o sea, también, es toda una, personalidad de, de orgullo para la comunidad, una persona, un cerebro, una de las grandes pensadoras de México, bien amigos, pero ahorita, la, que, si tú me dijeras, qué huella dejó tu mamá, una cosa, importante que dejó, cuéntanos, porque fue, tremenda su influencia. The leadership, así, yiddishkeit, todo lo que implica, yiddishkeit, sin ser religiosa, dio clases en una escuela religiosa, enseñó, parte de su familia hace muchos años, que ya muchas, dos, dos generaciones atrás de ella, o sea, su abuelo era rabino, pero, yo te puedo decir, yiddishkeit, y ser una persona de bien, o sea, nunca les vi ni a mi papá, ni a mi mamá, pensar, o sea, si había que desvivirse por ayudar a alguien, y, y dar el pan por alguien más, lo iban a hacer, si había que dar, ellos me enseñaron que si alguien tenía que, yo vivía en Armarte, y había gente que vivía, y desde el momento en que me dieron coche, te puedo decir, que yo tenía coche, me decían, si vas a ir a la NOAR, y tienes que regresar a alguien, no importa a dónde lo lleves, tú llévalo, tú vas en coche, el coche camina solo, que se canse el coche, que se canse el coche, no tú, y no esa persona, o sea, experiencias que te vas acordando, ¿no? Claro, tenemos aquí una respuesta muy bonita de Dani Liberand, que nos dice, muchas gracias por sus palabras a todos mis amigos, gracias a ti Dani, por lo que nos has enseñado, y por lo que has aportado, y yo nada más quiero una anécdota pequeña contigo, porque tengo un recuerdo, cuando Kerena Yesod llevó a Pilar Rahola a México, y se hizo una plática muy pequeña, y estabas tú ahí tomando fotos, y no nos dejabas escuchar, no nos dejabas ver, ¿por qué estabas tan metido en tu trabajo de fotógrafo, y de cronista, y de periodista, que teníamos que estar así, para que pudiéramos escuchar y ver a Pilar Rahola. Perdón, me disculpo desde ahora, pero te prometo que si buscas la grabación, va a haber quedado excelente, y la puedes volver a ver y todo, una de las primeras brindas que vino Pilar, y vino antes de ser una gran figura, ¿sí? Y déjame decirte, vino por el Keren Kayemet, si no me equivoco, y con el Keren Ayazot, pero con el Keren Kayemet, y yo no era, yo tenía, desde con Diario Judío, había ciertas discrepancias, pero fue, venía Pilar, Pilar colabora con un medio que nosotros, que Daniel, apoya tremendamente, que se llama Por Israel, de Dori Lustron, Daniel lo apoya, lo tiene, eso es para que lo tengan ustedes, Daniel, si la gente se entera que él le apoya un medio de Israel, te va, se va a ver la cara de Pepe, va a ser, Daniel apoya, sí, sí, Daniel hace eso, y Dori es, y Dori es muy amiga de Pilar Rahola, entonces, cuando supo que venía todo, y le habló, y le dijo, ahí está Isaac, y Pilar dijo, si está Isaac, buena onda. al público es importante comentar que Pilar Rahola, es una periodista muy valiente de España, que ha sido política, luchadora social, una mujer maravillosa, me encanta leerla, es un encanto, además, muy bien, este, bien, preguntándote, ya te pregunté por los personajes buenos, por los personajes, oye, hay un momento crucial en México, ahorita es redivertido, en que se va a definir, qué tipo de país México va a ser, si se va a ir a destinar a una izquierda, o si va a mantener su democracia, una de las izquierdas esas que ya no, que ya no devuelven el poder, ¿qué opinas? A ver, México es México, vamos a seguir, a ver, todo el mundo dijo, es que va a estar, va a estar el presidente, y va, el país siguió funcionando, alguien me dijo, de alguna manera me dijo, cambiaron los actores, cambió la forma de jugar, tienes que aprender el nuevo juego, te cambiaron las reglas del juego, ya no estás jugando fútbol, estás jugando futsal, estás jugando otra cosa, tienes que acoplarte, y nos vamos a acoplar, Pepe, o sea, yo no creo, que venga nada malo, yo no soy pesimista, me gusta ser optimista, y va a seguir, y además, no puedo cambiar el país yo, no puedo cambiar que Claudia va a ser la presidenta, o que fuera socio, si hubiera quedado, es algo que no está en mis manos, tengo que aprender, a vivir con eso, a buscar, a expresar mi opinión, porque eso, yo creo que Claudia, y me lo preguntaba mucha gente, yo creo que Claudia, va a ser muy buena, en ese sentido, en muchos sentidos, creo que, un poquito, la IDI Sheikov que tiene, sirve, porque aunque todo el mundo, nos olvidemos, o digamos, o digamos, no está metida en la comunidad, o si está, o lo que sea, la IDI Sheikov se tiene, y se mama, y se aprende, queda con lo que empezamos hablando, entonces, yo creo que va a ser eso, son otros actores, otras cosas, venimos con seis años de aprendizaje, y a ver qué sucede, yo no creo que vaya para mal, creo que hay otros cambios, y tenemos que aprender, a que, pues va a haber cambios, nos gusten, o no nos gusten, algunos para mejoras, otros para el que no le guste, y además, en esto, Pepe, yo no me meto, no sé, no soy político, no todo, te estoy dando mi punto de vista, como ciudadano común, en todo esto, hay demasiados actores, no es nada más ella, hay muchos actores, muchas influencias, económicas, sociales, políticas, como en todo el mundo. Oye, Rebe, ya leíste probablemente, que los ucranianos, tomaron una buena parte, de Rusia, y que bombardearon Moscú, ¿qué opinan ustedes dos, de este, de este, embate de los ucranianos, y de la eliminación, de buena parte, de los líderes de Rusia, de los líderes políticos, en una especie, de pogrom, entre ellos, o algo así, ¿qué opinas Rebe? Yo opino, que me recuerda, en la Biblia, a David y a Goliat, porque Ucrania es David, y está peleando contra Goliat, y probablemente, vaya, vaya a lograr, un éxito. Bueno, el éxito, tendría que ser una paz, porque finalmente, ellos no se pueden quedar con Rusia, ¿no? Es un bocado muy grande. Exacto. Y tú, Isaacito, ¿qué opinas? Yo difiero un poquito con Rebe, nada más, en el sentido en que, Ucrania no es ningún David, ¿sí? Ucrania atrás y atrás, puede ser un David, pero con otro Goliat atrás, que son todos los países, que apoyan a Ucrania, en el sentido, militar, social, político, o sea, es una guerra de colosos, Ucrania es un país importante, es fuerte, es grande, ¿sí? Y con mucho apoyo, todo, porque es, no es una lucha entre Ucrania y Rusia, es una lucha entre Ucrania y la Unión Europea, ¿sí? Este, entre Europa y todo esto. Entonces, ahora, de noticias, cada rato oyes una que otra, desafortunadamente, lo que es la guerra de Ucrania y Rusia ha quedado como en octavo paso, porque todos los ojos parece que están puestos en Israel y en Hamas, y no se dan cuenta que todo lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania puede ser mil veces peor, y lo que está sucediendo en países africanos y lo que está sucediendo en Siria y lo que está sucediendo en otros lados puede ser peor, pero nadie habla de eso, y bueno, ¿eh? Y yo me uno a la solicitud de Danny Liberan cuando rifes el cuadro que tienes atrás de ti, por favor, ya vemos dos boletos, uno es de Danny Liberan, uno mío, este. Sí. Me uno, me uno, era lo que quería yo decirles, que Danny quiere un boleto para el cuadro que tienes detrás de ti, Pepito. Fíjate que aquí hay, este es un pintor de Tijuana, que acaba de ganar la trienal aquí en Baja California, hay muy buenos niveles de pintores, y este, y para efectos de interés social, nosotros tenemos una colección probablemente la más grande de Tijuana, de pintura con Anguianos y un montón de pintores buenísimos, y lo llevamos a los, a las áreas públicas donde están los obreros, en un momento dado tenemos 30 exhibiciones, este, donde hay 3 mil personas viéndolas, cada, en cada exhibición, todas las semanas, todos los días, y este pintor es uno de mis favoritos, se me hizo muy alegre, se me hizo un poco chagalesco también. Pues me dices en dónde, yo tengo la oportunidad de ir, y me encantaría ir a visitar esas exposiciones. No, desde acá, DJ, vente al DJ, y te la pases bien conmigo. Sí, voy mucho. Bueno, Pepito, diría que nos mande cuadros a todos, incluyendo a, a Dani, etcétera, y con todo gusto. Queridos, este, ¿qué quieres comentarle al público, al mundo, que hoy se encuentra en Aspas, entre la elección americana, la situación mexicana, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en muchos países importantes, lo que pasa, pues el mundo está así como en espera, estamos en un momento interesante. ¿Qué opinas? Rebe, ¿tú quieres hablar, o lo digo, o yo digo? A mí me duele que el mundo esté partido en dos. Creo que no me había tocado ver una división tan marcada, tanto en México, como en Estados Unidos, como en Israel, y siento que se perdió el centro, y eso sí es un conflicto grande. Pero te cedo la palabra a ti, porque tú eres nuestro entrevistado. Muy bien. Mi punto de vista como periodista, y de todo, digo, así como he estado, acabo de estar en una conferencia, de un, de, se va a llevar a cabo en México, la convención, o reunión, o no sé cómo se llama, de premios Nobel de la Paz. Y viene en varios, en base a Nuevo León, Iván. Y yo me acerqué, le dije, oigan, ¿y por qué no traen a alguien del grupo de Simón Pérez? Y se volteó y me dijo, pues sí, ¿verdad? No se les había ocurrido. Pequeño detalle, ¿no? Este, pero es muy interesante que hay gente que quiere, pero hoy parece que la gente no quiere más que oír lo que quiere oír. O sea, ¿a qué me refiero? Y me incluyo de los dos lados. O sea, yo quiero oír, o la gente que está de un lado, quiero oír solo cosas buenas de, de, de Israel, por decirlo, o de Ucrania, o del lado que estés. Y el otro quiere oír cosas buenas del otro lado. Y, y, y no hay nadie, no hay un líder en el mundo, y creo que ese es el grave problema que hay hoy en día, que no hay un líder en el mundo que pueda agarrar y decir, señores, sentémonos y encontremos caminos, como dijo Rebe, en el medio o en esto, ¿no? Yo sé que es difícil, ¿no? Difícil cuando tienes de un lado, este, alguien extremo en Israel, y tienes del otro lado alguien extremo que te dice que mi única solución es acabar con los judíos y exterminarlos. Pues no hay un punto medio, ¿no? O sea, si quieres exterminarlo, pues no hay punto medio. Pero, tienes que encontrarlo y tiene que aparecer en algún momento alguien que pueda ponerlo. Es preocupante que tengas en Estados Unidos una confrontación por el poder entre Kamala y, y Trump. Y yo no creo que sean los líderes que el mundo necesita, perdón para los dos, en ese sentido, porque cada uno toma posiciones diametralmente opuestas y hoy las elecciones parecen ataco al otro y ataco al otro con tal de, en vez de encontrar soluciones. Y hablo en cualquier elección de las que están ido dando en el mundo, y este año fue además muy extraño porque creo que hubo más de 40 elecciones, ¿sí? En todo el planeta, desde chiquitas, medianas, grandes, y el mundo está cambiando. Hacia donde vayamos, yo espero que en algún momento alguien recapacite, tome y el mundo tome otro camino en algún sentido diferente a lo que pinta, donde la única demostración va a ser la demostración de poder, porque si entra Trump es por el poder, o sea, a demostrar poder, si entra Kamala es demostrar poder, en vez de todo esto, ¿no? Y hablo de ellos dos, porque no dejan ser parte de los líderes del mundo, y de los que mueven la mayor parte de los hilos de lo que sucede en el planeta, y lo sabemos bien, ¿no? Amigos, la próxima semana tenemos una Hayelet de aquí de Santiago, que está en Israel, que se va a desmañanar para tener una entrevista con nosotros, acompáñenos, seguimos en este programa extraordinario, que yo gozo mucho, la verdad, que es platicando con los amigos, buscando identificar a la comunidad, conoce a tus, a los miembros de la comunidad, tenemos personajes, uno y otro más extraordinario, así que muchas gracias Isaac. Oye, y lo quiero decirte, todavía en los minutitos que nos quedan, yo no vivo en Tijuana, no vivo en San Diego, he tenido mucha relación, mi hermano, mi hermana, familiares, amigos, me ha tocado estar de cerca en algunos momentos, todo, ni se digan los Galicot, ¿sí? Y algunos otros cuantos más por ahí, de muchos amigos que van, pero a mí me sorprende, a mí cada vez que me hablas de la comunidad de Tijuana, San Diego, porque además es las dos, porque si cuando yo fui la primera vez, la mayoría vivían en Tijuana y algunos en San Diego, luego al revés, luego unos, otro, es una comunidad que ha crecido, pero que se ha sabido desarrollar de alguna manera, con gente como tú, con gente como Rebeca, trabajando en conjunto, con grandes complicaciones, porque no nada más son gente de México que se fue para allá, o latinos, tienes americanos que están ahí, o sea, americanos, judíos, tienes judíos, o sea, tienes de todo, en cierto sentido, seguramente muchos argentinos que llegaron también, y se ha sabido ir conformando, muy diferente a lo que es la comunidad judía de México, porque ahí no viven todos como acá, que casi todos vivimos en una misma zona, ahí te toca que viven, y a distancias grandes, entonces tener el Ken es una maravilla para la gente, aunque no les queda la vuelta a todo el mundo, sigue siendo un símbolo de todo esto, y por supuesto hay que aprenderle mucho a la comunidad, a cómo han tratado de amalgamar todo esto de una u otra manera, ¿no? Muchas gracias. Rebe, te despides de Isaacito. Sí, y quiero decir que admiro muchísimo lo que estás haciendo, Pepe, porque yo no sabía, por ejemplo, que Isaac había venido como Madrid, no sabía que tenía un nietecito nuevo, me estoy enterando ahora, y me da muchísimo gusto lo que estás haciendo, Pepe, porque sí estamos realmente conociendo a la comunidad. Oye, y no sabía que sin ti, tú le das un dulce sentido agradable a nuestras conversaciones, eres un amor, estamos contentos todos, somos cuates, y bueno, pues adelante amigos, perseverando, y saludando a nuestros seis, setecientos, ochocientos oyentes. Oye, yo nada más llevé, fui de los primeros Madrigim que fui de México, también fui de los primeros que alguna vez se le ocurrió llevarse un sheliag de México, para que conociera la comunidad, para que tuvieran contacto a un motisajac, que me lo llevé para allá, a eso, y fue como, que es un sheliag, o sea, casi para una... Yo creo, yo creo que tenemos para dos entrevistas, o tres, gracias, gracias, un abrazo, y amigos, nos despedimos, a Saco y Mats, que Dios bendiga a Israel, gracias. Amén. Bueno, estamos fuera del aire, muchas gracias a todos los que se ven aquí conectados. ¿Algún comentario de usted?